Con proyecciones para atender a casi 500 mil derechohabientes, el presidente Felipe Calderón inauguró este viernes el Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Charo, Michoacán. Va a atender, calculamos, como a medio millón de derechohabientes del Seguro Social, tiene además 36 especialidades, alergia e inmunología, por ejemplo, que son especialidades no muy comunes. El mandatario federal confirmó además que ya está autorizado el presupuesto para iniciar la construcción de los hospitales civil e infantil en Morelia. Ya está autorizado, ordenado, instrucción explícita y pública al secretario de Salud, presupuestos y los primeros estudios, ya está encarregado el proyecto incluso para hacer aquí en Morelia un nuevo hospital civil y un nuevo hospital infantil que tanto se necesita. El presidente Felipe Calderón develó la placa del Hospital de Tercer Nivel, que está catalogado como uno de los más grandes del país. Enseguida Calderón y Nojosa, acompañado del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, recorrieron las instalaciones del nosocomio. Donde contamos con un tomógrafo, áreas de equipos de rayos X de alta tecnología, donde el torno es digitalizado y nuestro equipamiento estrella que es la resonancia magnética. Yo creo que la obra en sí misma no requiere de discursos. Yo no quiero distraer mis palabras y decirle que los michoacanos estamos muy, muy agradecidos con esta obra que supera cualquier acción o cualquier discurso. El hospital regional número uno del INSS cuenta con tres niveles y 400 camas. Está equipado con tecnología de punta como el equipo de resonancia magnética que costó más de 70 millones de pesos. Con una inversión del orden de 813 millones de pesos en obra y 372 millones de pesos en equipamiento, este hospital llega al estado para atender a más de 450 mil derechohabientes. El presidente Felipe Calderón dijo que se otorgaron recursos en materia de salud, como nunca antes a Michoacán, en lo que respecta a infraestructura. Nosotros obviamente consideramos este hospital, pero le hemos dado en estos años dos mil, más de dos mil millones de pesos tan solo del Seguro Social a Michoacán. Asimismo, el secretario de Salud Federal señaló que durante ese sexenio se alcanzó la cobertura universal en salud, lo cual mejoró de manera significativa la calidad de vida de los mexicanos. Se han alcanzado importantes logros, logros históricos e indiscutibles que han mejorado las condiciones de vida de millones de mexicanos. Con la construcción del Hospital Regional Número del IMSS, se estima que se otorgarán más de 200 mil consultas al año y se atenderán alrededor de 100 mil urgencias anuales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.